Radio 13 Espectáculos presenta La tijera con Fabián Navalle Aquí si hay belleza, acá hay buen ser humano, aquí hay una mujer muy guapa, una talentosa actriz, consentida de este programa ¿Qué demonios más? Digo, ya no puedo hablar más, tan bonita de una mujer que no quiero, que la adoro y se llama Mi Pati ¡Navidad! ¡Un aplauso! Yo de verte nada más se me alegra el día, porque aparte de que eres, como lo dije, y mira que esto lo digo, contra viento y marea Eres muy hermosa por fuera, pero quienes tenemos la fortuna de conocer ese ser humano que tienes dentro, nos sentimos muy orgullosos de ti Muchas gracias, también yo te quiero mucho y me encanta que siempre que vengo me hacen sentir, de verdad, bien y como en mi casa ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias La Pati y Chris nada más duela como era Navidad, más buena que la cena de Nochebuena Ya se les adelantó la Navidad a la tijera ¡Ay, qué rico! Oye, las Garrido Codiciosas ¿Qué tal con las Garrido Codiciosas? Tengo miedo con esas Codiciosas No, ¿nos has visto todavía? Ya vi el capítulo y me quedé helado ¿A poco no está buenísimo? No, buenísimo En verdad que es, para mí, el mejoro de los tres mejores de esta segunda temporada Yo creo que los tres mejores, sí Y este jueves, por supuesto, ya estamos en el canal 5 a las 11 de la noche Padrísimo, somos tres asesinas Que es Galilea Montijo, Ana Brenda Contreras Y tu servidora con un villanazazazo que me hace la vida imposible Y me maltrata física y emocionalmente Que es mi marido, el señor Manuel Ojeda Está buenísimo el capítulo ¡Qué buen actor es, Manuel! ¿Cómo te llega esto? Porque no sabe la cantidad de llamadas antes que tendrás tuya Padrísimo, te felicito, eres una gran actriz Deben de darte otro protagónico ya Pues ya tiene otro porque el jueves no se lo puede perder A las 11 de la noche a través del canal 5 No, me quedo Leo Márquez Que siempre ¿Cómo estás, amiguito? Qué bueno que estén cumpliendo Los pedorrines ya llegaron Los quiero mucho Pero aparte, qué bueno que la gente te quiera Y que ya te quieran ver Sí, y también Ya te platico después, si quieres También regreso a Telenovela ya con la señora Lucero Suárez ¡Órale, bravo! ¡Qué bueno! Empezamos en unos días Pero bueno, hablándote de mujeres asesinas ¿Cómo me llegó la invitación? Pues fíjate que le mandé mensajes telepáticos a Pedro Torres Pero se los mandé desde la primera temporada Y no le llegaron hasta la segunda Hasta la segunda Y fui la más feliz porque soy fan de esta serie Desde que empezaron a transmitir la Argentina Y obviamente cuando me enteré que iban a hacer La Mexicana Y con Pedro Torres Bueno, súper producción Porque obviamente rebasó todas las expectativas Dije, quiero estar allí Y se me hizo por fin Y en un capítulo padrísimo Donde va a haber mucha pasión Mucha intensidad Mucha sensualidad Y harta sangre Y bueno, mucha sangre Es de las muertes yo creo más violentas de esta segunda temporada Pero además no se planea, ¿eh? Todo va en el juego que ellas hacen Para quedarse con la casa Porque el marido las va a dejar en la calle Oye, ¿pero qué marido, Pati? Es un patán O sea, yo la mayoría decía ¿Por qué no me incluyen? Y también... Ya quería apuñalar Un patán, ¿a poco no? Es que es una serie Yo no la había visto Y la empecé a ver ahorita Que te engancha de entrada Que sean casos reales, ¿no? Sí Pero de verdad que sí Si empiezas a entender el asesinato Como que dices No, yo nunca mataría O no justificas Pero aquí... Todos, yo creo Como la raza humana Tenemos ese lado también Irracional En donde Si nos llegan En esos 5, 10 segundos Si tienes un arma al lado O un artefacto Lo que sea Te ciegas y lo haces No es recomendable Se los decimos No, obviamente no Ni tampoco la serie está invitando a eso Sino al contrario Al contrario Lo que está Es a recapacitar Para no llegar A esos extremos Obviamente Pero yo creo que a todos En algún momento Sí nos han dado ganas De matar a alguien Obviamente no lo hacemos Es lo que nos hace diferente De los animales Uy, si yo te contara Ahí tengo 3, 4 Ahí tengo 3, 4 en la mente Y no lo hago porque Ay, yo también Yo lo dije en escena de la muerte Te lo juro a Mafer Que es nuestra directora Que es una espectacular mujer Apasionada Excelente directora Le dije Le puedo poner fotitos Al señor Opea Para inspirarme Yo te voy a tener que estar Como terapia, ¿no? Sí Este trabajo que haces En Mujeres Asesinas Es como un diplomado En actuación Después de todo lo que habías hecho Para mí, sí, bueno Yo creo que el pertenecer A este grupo Tan selecto De actrices Para mí es Fabuloso Agradezco muchísimo Te colocan otros caparates Y por supuesto También en donde yo quiero Que es en seguir creciendo Seguirme preparando Como he dicho siempre Mi meta es formarme Como una primera actriz Y yo creo que Mujeres Asesinas Fue algo muy importante Es un partagos en tu carrera Así es Porque yo creo que Pati En años de lucha Alejandro Roldán Mauricio Imelda E Ivana Yo que la conozco Desde muchos años La respeto por eso Pero esto es una actriz Que se ha dado Super golpes Para poder ir escalando Al lugar donde está ahorita Que estaba yo Viendo la otra noche En Cañarreal de Pasiones Que buena siempre has estado Pati ¿Cómo te atreves Si era un consultorio Con esas dudas ombligeras? Yo creo que el doctor Emelda Atendía a los patistas Por eso la mujer Pensaba que yo era La que andaba ahí invadiendo Pero no Oye pero yo creo que Lo interesante de tu carrera Pati Es que ya los productores Ya se dieron cuenta Que bueno Que aparte de ser una belleza Eres una actriz De un temperamento Muy especial O sea Está difícil De darte una clasificación Se parece a Elsa Aguirre Se parece a María Félix No, no, no Es Pati Navidad Fíjate que es un sello distintivo Muchas gracias Ay que lindo lo que me dices Que bonito Que bonito Pero además te ha costado Mucho de trabajo Eres muy entregada Mucho Si me considero muy profesional Muy disciplinada Amo lo que hago Y obviamente lo defiendo Y lo valoro Porque efectivamente Me ha costado muchísimo Ahora si que vengo De la lucha De abajo 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 Y ganándome cada personaje Desde el más pequeño Hasta ir creciendo Y creciendo Y ahorita obviamente Lo que más me importa No es nada más protagónicos Porque la carrera No se hace de protagónicos Claro Ahorita empiezo Con la señora Lucero Suárez A la cual le agradezco muchísimo Su confianza Y la oportunidad que me brinda Al hacer un personaje Que también es varios años Mayor que yo Y entonces eso No lo hace cualquiera Dices Igual y si está confiando En mí Pues es por algo Entonces yo lo quiero ver Como que Pues le doy el ancho ¿No? Y en eso Consiste también Mi preparación En tomar cosas Que me repercutan A mí Trabajo Claro Que diga yo Está difícil Esto es importante Para ti Esto es importante La cantada por el momento Va a estar un poco Pues ahorita Igual los fines de semana Obviamente hay contrataciones Ahí estaré Ahí no vale Yo te voy a contratar Porque te tengo que robar Porque me debes una cena Y una comida Y tú me debes varias invitaciones A mí me vale A mí me vale A mí me vale Mira me vale Me vale Me vale MX Pero voy a votar por ti Nos vamos a aprender Y vamos a cantar Toda la noche Va Pues ya Que me encanta La que me quieras cantar Ya quedamos Y los tequilas ahí Oye es que cuando tú cantas Pati se le enchina uno A la piel Fíjate Es que me gusta Me gusta interpretar Pero una cosa Oye pero Tomando un poquito Lo que estás Este papel Que vas a hacer Lo agarrido No ahora con Con Lucero Eso habla de la sencillez Que has tenido Dentro de tu trayectoria Yo que te conozco Desde hace tiempo Y siempre has tratado A la prensa Y a la gente Y todo Bueno realmente Te has llevado Así muy sencilla Yo creo que eso es Digo difícil de mantener Yo creo que Que me Yo he tenido siempre Muy buena relación Con la prensa Y sabes que Es lo que yo te digo Me mantengo con los pies Obviamente en la tierra Porque sé perfectamente De dónde vengo Y a dónde voy Por eso sé dónde estoy Para mí Mi profesión Es nada más Diferente a la tuya Pero no tengo Ni por qué Tratarte mal Ni por qué Hacerte groserías Al contrario Yo creo que el respeto Debes existir Ante todo Siempre Siempre Y en todas partes Y por eso Me considero afortunada Yo creo que ha habido Química Siempre la prensa Los medios de comunicación Me han tratado muy bien Y pues yo Obviamente también Ahora sí que Gracias a ustedes También me conoce El público Como le digo a la gente De repente Aunque no a todos Muchas veces Pero como te digo A mí yo ya me baño Ya con jabón Y con aceite Y a los que no les guste Pues a que Pues yo les deseo Bendiciones Y sí se te Ay se me va bien Sabroso ¿Quieres querer Que se me resbala? Se me pone tan sabroso Acá dice Esmeralda Vargas De Izapalapa Saludos a todos En especial a Pati Navidad Queremos ver su capítulo Está buenísimo Carlos Martínez Escaposeco Sentimos mucho Lo del bebé De Lidia Avila Que Dios la bendiga Nosotros también Ya le mandamos Pero Pati Es una gran actriz Pati yo creo que Ha agarrido Las codiciosas Garriro Que van a estar Este jueves A las 11 de la noche Por Canal 5 Usted no se las puede perder Porque es una gran actuación De Pati Navidad De Miquela Gariela Montijo Y de Ana Brenda Contreras Con un señorón Como lo es Manuel Ojeda Que lo van a querer matar Desde la primera escena